Bienvenido gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video y continuamos donde nos dejamos el capítulo anterior. Vamos a seguir con este personaje. Vamos a ver como continúa. Avión, ok. ¿Era la última parte? Oh no. Heeeey, ahí recibo. Ok, ya me tengo el capítulo. Ok. Ok. Ah, f**k. Al charco. Charco. Ok. Ponemos esto. ¿Y bajamos? ¿O no? Si bajamos. A ver, continuamos por acá. Oh, que bien electricidad ahora. Buah, está complicado esto. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Épico. Vamos a romper acá, a ver qué hay. Vamos a agarrar la manzana porque... Agarramos esto. Adiós. Adiós. ok vamos a mojar acá dios comemos esto, porque me parece que no épico me encanta, tiro todo dios a ver y i i i i i ¡Épico! ¡Épico! ¡Fácil! ¡Fácilito! ¿Quién más quiere? WTF ¡Fácil! ¿Quién más? ¡Fácil! 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 ¡Ahhh! ¡Tapu! Es muy easy por ser el juego final. Termina de acá. A ver, vamos a seguir, a ver. No saben cuándo rendiste, ¿verdad? Esto se ha acabado, entréate. ¡Ah, sí! Antes nos debíamos analizar. ¡Ay! ¡Más! La isla. La isla. La isla. Es fácil, ¿eh? ¡Fuck! La isla. La isla. La isla. La isla. La isla. ¡Ay! La isla. ¡Fuck the old guys! La isla. 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 Fácil, 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 fácil. Pillo. Vamos a bajar afuera. ¡Ah! ¡El tercer malito! ¡Fuck the old guys! 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 ¡Está lo jueces! ¡Fuck the old guys! ¡Fuck the old guys! ¡Product a then- a new ton! Ah, va a estar roto tiroso. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Consado de tirar el piso! ¡Consado de tirar el piso! No sé si ha pasado No sé si ha pasado No sé si ha pasado Igual te digo que los otros Son más ágiles que el otro Uy, eso los odio Uy, yo llamo Si me saca un montón de vida esto Ah, sigue ardiendo ¡Pero ya lo había agarrado! ¡Lo agarraste! ¡Lo agarraste! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Pero ya lo agarraste! ¡No me quería ir a un pude ahí! ¡Okey, ahora hay que ir! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Gracias! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Extra, ahora hay que ir! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Pero ya lo agarraste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Belaborado! ¡Fuck! No hay campera la mina, boludo, ¿y esto? Ah, te vas cabona, se estaba acabando bifo, miedo, me ha llegado un shurika. Ah, si, si, yo tenía mucho poder contra la vaca, es complicado, es imposible contra la vaca. Yo voy y me como el... Y voy a ir atrás. Bueno, esto ya se está lleno Vamos Tengo que matar a hermano No puedo, boludo, me están matando todo Que imposible No, no, no Los pude matar, este estaba muy difícil Listo papu, me gustó este Me gustó, este es un jodido entre lado ¿Listo? ¿Terminamos? Pero... Pizarre Q Estuvo bastante entretenido el juego Menos mal que no lo debiendo parte Bueno, no hay que decirle Gracias a los que lo vieron Fue una serie cortita Pero bastante entretenida Así que... Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo en la próxima Adiós